¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Arguelles y recuerden que aquí, en este canal, todos, todos aprendemos en menos de 15 minutos. Iniciamos. Para la sesión del día de hoy estaremos trabajando con el tema Filosofía Empirista, David Hume y Thomas Hobbes. Bueno, el objetivo del video es el siguiente, vamos a conocer los principios básicos del empirismo o filosofía empirista y además vamos a identificar características del pensamiento de dos autores, empiristas los dos por supuesto, casos de David Hume y Thomas Hobbes. Vamos a comenzar. Bien, en este caso entonces el empirismo se debe considerar como una doctrina filosófica que considera la experiencia sensible como la única fuente de nuestros conocimientos. Existen dos tipos de empirismo, hablaremos aquí un poco del empirismo idealista, caso de David Hume, y también se considera la existencia del empirismo materialista, estaremos platicando un poquito del pensamiento de Thomas Hobbes. Acá importante señalar y en pocas palabras decir que el empirismo, pues considera que nuestros sentidos es la única vía, la única fuente de nuestros conocimientos. Entonces el empirismo es una doctrina filosófica que se desarrolla durante los siglos XVII y XVIII, principalmente en Europa. El empirismo es una teoría opuesta al racionalismo, recientemente el anterior video explicaba racionalismo y acá se tendrán que ver como opuestos, sobre todo en relación a la fuente del conocimiento. El empirismo defiende que todo conocimiento procede a partir de nuestros sentidos y entonces tendríamos que estar considerando sobre todo la observación como una de las fuentes principales del conocimiento. No hay fundamento, no hay más fundamento que la observación de los hechos, no existen para los empiristas las ideas innatas, cuando decimos ideas innatas son ideas preconcebidas que no hemos comprobado. La mente, entonces, para los empiristas, es una hoja en blanco que va escribiendo la experiencia. El conocimiento humano empieza entonces en la misma experiencia y allí está su límite, en la experiencia. Y entonces así tendríamos ya considerados los aspectos principales de lo que es el empirismo. Y hablemos ahora del caso de David Hume, que se considera uno de los más importantes empiristas, filósofo y escritor escocés del siglo XVIII. Y se considera como empirista idealista porque él consideraba que en este caso, pues digamos que el empirismo limita la experiencia a un complejo de sensaciones y de representaciones. Y entonces, para poder quedar claro, en este caso, el empirismo idealista considera entonces de manera radical que solamente nuestros sentidos es la única vía de poder decir que sabemos algo. Si no lo hemos percibido, pues prácticamente no existe. Y de ahí, de ahí, de que se considere a David Hume como incluso un empirista radical. Hume llama percepciones, atención aquí porque digamos es la base del pensamiento de David Hume. Y en este caso, David Hume llama percepciones a los contenidos de la mente y los divide prácticamente en dos, todos los contenidos de la mente. Por un lado están, y que son los más importantes, son las impresiones, que es la experiencia en tiempo presente. Para que quede claro, entonces es aquello que nosotros estamos percibiendo en vivo y a todo color, por decirlo de esta manera. La idea tiene fuerza y tiene vivacidad. Las impresiones entonces es aquello que nosotros percibimos de manera directa. Y por otro lado están las ideas. Las ideas son el recuerdo de las impresiones. Note aquí cómo se relaciona una con la otra. Cuando hablamos de entonces, en este caso una idea, es digamos el recuerdo de impresiones que hemos tenido. Por ejemplo, si usted leyó hace un año un libro, pues entonces eso se podría llamar como una idea. Porque es el recuerdo de las impresiones que usted tuvo cuando lo estuvo leyendo. Impresión sería entonces el momento en que usted está leyendo el libro. Y entonces, para que quede claro, las ideas, pues es el conocimiento del pasado. De lo que ya hemos vivido, pero que se queda en nuestro recuerdo. Solo podemos tener conocimiento de aquello que se muestre a la percepción. De ahí lo que comentábamos hace unos segundos. Y entonces, si no lo hemos percibido a través de la experiencia, pues prácticamente no existe. Una idea, dice David Hume, es legítima o verdadera si tiene a su base una impresión. Si no procede, si tenemos una idea que no proceda de una impresión, entonces pues prácticamente no existe. Nuestras impresiones son el límite del conocimiento, dicho en palabras de David Hume. Y entonces, si usted, por ejemplo, tiene la idea de algo que no ha tenido una experiencia o una impresión en palabras de Hume, pues prácticamente es algo que no existe o es algo absurdo. Entonces, así queda clara entonces la situación de las ideas de David Hume. También se tiene por parte de Hume una crítica a la idea de sustancia, esta idea que prevaleció durante algunos siglos durante la filosofía griega. Esta idea carece de fundamento, o sea, cuando hablamos de sustancia, dice David Hume, eso pues no tiene ningún respaldo, no tiene ningún fundamento, pues no reposa en ninguna impresión. No tenemos ninguna impresión de una mesa siendo sustancia, diría David Hume. Tenemos solamente impresiones de su color, de su tamaño, de su peso, de su estilo. Y entonces para él prácticamente no existe la sustancia. Y hablar hasta él incluso de manera radical, dice que el yo, como esta idea de lo que yo soy, pues también prácticamente podría ser un engaño. Bueno, nos podríamos un poco autoengañar porque tal vez solamente tengamos impresiones de lo que somos en nuestro color de piel, en nuestra altura, en nuestro peso, etcétera, etcétera. Bueno, platiquemos ahora un poquito de Thomas Hobbes. Es uno de los más influyentes pensadores. Empirista también, por supuesto. Y se considera filósofo inglés, que pues al final es parte del empirismo materialista, porque considera a la naturaleza como influyente en la forma de cómo percibimos la realidad. Entre sus múltiples aportaciones podríamos destacar el caso de un libro que se llama Leviatán, donde pues explica y trata de dar a entender la existencia de un soberano, de un monarca. Es un monstruo que dirige la religión y la moral y prácticamente los pensamientos de las personas. En este caso, uno de los postulados principales, tenga en cuenta lo siguiente, es lo que considera Hobbes como el estado natural de los seres humanos, es el ataque. Por lo tanto, el ser humano se ve obligado a buscar la paz. Es una paz obligada, por decirlo así. En su libertad transfiere parte de sus derechos y en la búsqueda de seguridad debe dejar atrás su estado natural. Y entonces para Thomas Hobbes, los seres humanos vamos en contra de nuestra naturaleza. Porque nuestra naturaleza es estar atacando a otros. Esa es nuestra naturaleza. Pero no podemos vivir así, diría Thomas Hobbes. Para poder vivir o convivir, tenemos que ceder parte de nuestra libertad. ¿Verdad? Yo no puedo matar a alguien nada más porque me hizo enojar. Me quedo pensando en las consecuencias. Si quiero vengarme, ¿verdad? Tendré que ceder parte de mí, en este caso libertad, de matar a otra persona, por supuesto. Porque al final estaré pensando que todos tienen esta situación, de estar cediendo parte de su libertad y que no me quieran matar a mí. Y bueno, entonces en este caso tenemos la situación de transferir nuestras libertades en pos de estar seguros. De que alguien, en este caso el estado, nos pueda dar la posibilidad de vivir seguros. Y entonces dejamos atrás, aunque sea en principio, nuestro estado natural para poder vivir en sociedad. Hobbes era seguidor de la monarquía absoluta. Él consideraba que era la mejor forma de gobierno, aunque algunos autores, en el caso de, por ejemplo, Rousseau, pues van a estar muy influidos y comenzarán a darse ideas que tienen que ver muchísimo con la ideología liberal. Pero fue él el primero en hablar de términos como soberanía o el poder del pueblo, entre otros. Se considera este autor como precursor de la organización política llamada Estado. Y entonces para él, las personas que viven en una comunidad van a tener un pacto social, donde, como ya explicábamos, se den parte de sus derechos y libertades, bueno, en este caso más bien de sus libertades, se den parte de sus libertades para poder vivir en una organización llamada Estado. Y entonces él, el Estado, va a tener el control prácticamente de lo que pasará en la sociedad, sobre todo, por ejemplo, en términos de moral, entre otros. Y bueno, pues prácticamente con esto, pues vamos dándoles cierre a esta presentación. Agradecemos, por supuesto, muchísimo su atención. Los invitamos a suscribirse. Para nosotros es súper motivante ver cómo va creciendo el canal. Y los invitamos a nuestros nuevos proyectos. Estamos en Twitter con la cuenta Historia Corto. Y también estamos en Spotify con un podcast que se llama Historia de México en Corto. Los invitamos a suscribirse y a seguirnos para poder seguir nosotros publicando. Muchísimas gracias por su atención y nos estamos viendo y escuchando en los siguientes videos. Hasta entonces, chao.